Camino al terror presenta Ha habido asesinos en serie antes y después, pero este no era como los demás. El Doodler, o el garabato en español, atrapó a sus víctimas con sus bocetos. Según todos los informes, un joven apuesto con verdaderas habilidades artísticas entraría a uno de los muchos bares gay en los barrios Polk Gulch, Tenderloan y Castro, en la ciudad estadounidense de San Francisco, elegiría una víctima, haría un boceto rápido de un hombre, le mostraría el garabato, le adularía y terminaría sugiriéndole una noche de sexo. Al día siguiente, la víctima aparecería muerta en una playa o en un parque, salvajemente apuñalado y acuchillado, una y otra vez. Asesinatos con saña, con rabia, siempre en lugares conocidos por encuentros gay clandestinos. A pesar de los esfuerzos de dos famosos detectives de homicidios de San Francisco, nunca fue atrapado. Pero hace poco más de tres años, el detective Cunningham se unió a la unidad de casos abiertos después de una carrera como inspector de homicidios. Se había retirado no mucho antes, pero quiso unirse a la caza de asesinos que con el tiempo seguían siendo todo un misterio. Uno de los primeros casos que investigó fue el de Duttler y se quedó atónito. Tantos hombres homosexuales asesinados hace tiempo, en un momento tan tumultuoso para las personas LGTB que buscan justicia y libertad. «Simplemente me sorprendió», dijo Cunningham. «Necesitaba ser investigado, así que reabrí el caso». Cunningham, que tiene 62 años, estaba buscando al último reportero vivo que había cubierto el caso Duttler. Ese sería Peter Cuell. Los registros policiales sobre el caso de asesinato de más de 40 años eran escasos y Cunningham esperaba que Cuell hubiera guardado sus notas de la década de los 70 porque podría haber algo allí de interés para la investigación. Pero la mala fortuna hizo que encontrara a Cuell en coma en un hospital de San Francisco debido a un cáncer de pulmón del cual nunca se despertó. Eso puso fin a las esperanzas de Cunningham de acceder a sus recuerdos o notas. De esta manera, esas pobres cinco almas que Duttler mató y otras que pueden haber sentido su espada, no recibían la justicia que merecían. La primera víctima encontrada fue Gerald Cavano. Trabajaba como comercial en una fábrica de colchones. Supuestamente era natural de Canadá, aunque fue enterrado en el cementerio católico de Holy Cross, justo al final de la autopista, en Colman. La lápida de Cavano es una placa de piedra desgastada colocada plana en un campo de hierba azotado por el viento. Cavano nació en Montreal en 1923. Se había ido de casa joven y tuvo un vínculo de 21 meses con el ejército de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Terminó en Hyde Ashbury en la década de los 70, presumiblemente para sumergirse en la libertad sexual que florecía allí y en el cercano barrio de Castro. Quería vivir en libertad su condición sexual y se apartó de su familia. Volvía a casa una vez al año para visitar a su madre hasta que ella murió en 1967. Después de eso, nunca regresó. Su familia era bastante católica, por lo que vivir siendo abiertamente homosexual en su seno hubiera sido problemático para él. Por eso se plantó en la costa oeste estadounidense, mucho más abierta de mentalidad en esos momentos. Cavano estaba ansioso por un sentido de conexión y pertenecer a un nuevo lugar en el que se sintiera plenamente aceptado, y mucho más en un momento en que los hombres homosexuales eran golpeados y asesinados con una regularidad abrumadora. Para su desgracia, se convertiría en el primer objetivo del Doodler. Fue relativamente fácil para el asesino salir a cazar a mediados de la década de los 70. Había poca cobertura de prensa generalista sobre las víctimas de asesinato LGTB. Aparecieron algunos pequeños artículos cuando se descubrieron los crímenes de Doodler. Un poco más de trascendencia adquirirían los artículos a raíz de conocer que los hombres homosexuales estaban siendo asesinados apuñaladas a un ritmo alarmante. The Shadow Murder Horror fue el llamativo titular de un artículo en una edición de enero de 1976 del San Francisco Chronicle, seis meses después del último ataque registrado por el Doodler. En cuanto a Cavano, recibió tres párrafos en el Chronicle que nunca mencionaban la palabra gay. Sin embargo, ese informe fue seguido rápidamente por un boletín de la Brigada de Homicidios poco destacado que decía que Cavano parecía haber tenido propensiones homosexuales y ese hecho finalmente se convirtió en una pequeña cobertura escasa a través de la prensa gay de la ciudad. Al final, simplemente no fue una gran noticia, a pesar de que la vida LGTB estaba saliendo del armario y entrando en la conciencia pública. Por supuesto, los años 70 fueron fuera de serie con una depravación que acaparon los titulares de prensa. Los Zebra Killers y sus asesinatos raciales. El asesino del Zodíaco enviando cartas burlonas a The Chronicle y jactándose de sus hazañas criminales o la actividad terrorista del grupo izquierdista de ejércitos simbiones de liberación le quitaron el aire a todo lo que estaba sucediendo en California. Pero la tolerancia contra los homosexuales, incluso en un San Francisco inusualmente tolerante, agregó una capa de desprecio a los asesinatos llevados a cabo por el Doodler. Los policías seguían arrestando a los homosexuales en bares, arbustos y callejones por violar las leyes de sodomía que no fueron derogadas en California hasta 1976. Tantas bandas de hombres jóvenes se deleitaron con los ataques a los homosexuales que activistas, incluido el pionero LGTB Harvey Milk, comenzaron repartiendo silbatos para que las víctimas pudieran pedir auxilio. La policía fue vista como una molestia más que una ayuda. La gente estaba siendo asaltada, acosada y golpeada, dijo Ron Huberman, que llegó a San Francisco cuando era joven en la década de los 70 en busca de libertad y luego se convirtió en el primer investigador abiertamente homosexual y posterior fiscal de distrito de la ciudad. Según Huberman, el Doodler estaba matando gente y saliéndose con la suya porque a la policía no le importaba. En cuanto a la primera víctima, yace debajo de una lápida desgastada en Colman, a casi 5.000 kilómetros de Montreal. Su sobrino, Gregory Chin, dijo que la hermana de Kavanagh se acercó a San Francisco para identificar su cuerpo. Aparentemente, estaba tan mutilado por sus heridas defensivas que ni siquiera era identificable. A lo largo de los años, Chin pidió más información sobre su tío abuelo. Nadie dijo mucho. Los registros policiales muestran que Kavanagh había sido detenido por la policía, sospechoso de tener relaciones sexuales en unos baños públicos conocidos por sus encuentros homosexuales cerca de Ulloa Street, en Ocean Beach. Su cuerpo fue encontrado en la arena a unos pasos de distancia. Una llamada anónima con una voz tranquila y masculina al despacho de la policía esa mañana fue la que informó sobre la aparición del cuerpo de Kavanagh antes de negarse a dar su nombre y colgar. Fue la única llamada de Kavanagh. Este tipo que recibió la policía sobre el caso del Dutler. La policía nunca investigó si la persona que llamaba era solo un transeúnte. Estos fueron los días antes de la existencia generalizada de cámaras de vigilancia, antes de los hisopos de ADN, incluso antes de que la gente marcara el 911 para informar de algo terrible. En 1974, ya Stevens era un drag queen en ascenso de San Francisco, cautivando a las multitudes en el PS Lounge en Polk Gulch y en el mundialmente famoso Finocchios en North Beach. Ya Stevens era tan joven y brillante, supongo que tenía poco más de 20 años. Un chico bonito, dijo Kirk Frederick, asistente desde hace mucho tiempo de la estrella drag Charles Pierce y cronista de esos días. Niño encantador, con maquillaje y peinado y disfraces y, ya sabes, los corsés falsos y todo eso. Era una mujer sorprendentemente hermosa. Sin embargo, las apariencias no lo eran todo. Stevens era una triple amenaza en el escenario. Gran cantante, bailarín y, como dijo Frederick, un cómico de pie realmente bueno con un vestido. El difunto columnista de Bay Area Reporter, Don McLean, escribió que Stevens tenía una cara que erotizaba a miles de marineros, pómulos altos, cabello largo y ondulado del color de la paja y ojos de ciervo. A pesar de todas esas características, Yae no era arrogante. Para alguien tan abierto, sociable y divertido en el escenario, realmente hablaba con mucha suavidad, dijo Frederick. Muy tranquilo, muy recatado, muy modesto. Le harías un cumplido y casi se alejaría de la vergüenza. Todo eso terminó el 25 de junio de 1974. Su nombre de pila era Joseph, y así fue como figuraba en el informe policial cuando una mujer encontró su cuerpo junto a un árbol en el lago Spreckles en un paseo matutino por el parque Golden Gate. Lo habían visto por última vez en el Cabaret Club en North Beach, donde una vez más cautivó a la multitud con sus bromas, cantando y bailando. Como Cabanock, había sido salvajemente apuñalado por delante y por detrás, tan brutalmente que su familia apenas pudo reconocer su cadáver. Stevens fue la única víctima de Dudler que creció en el área de la bahía, por lo que fue un poco más fácil de investigar. El periódico gay Sentinel había hecho algunos homenajes a su carrera y describió la angustia que su muerte causó en la comunidad LGTB. En cambio, el diario más prestigioso del momento en San Francisco, The Chronicle, tan solo publicó un pequeño artículo dentro del periódico sin detalles más allá del esquema básico del asesino. Klaus Chrisman, un ciudadano alemán de 31 años y empleado de Michelin, fue la tercera víctima de Dudler. Fue visto con vida por última vez en Boyangels. Chrisman fue encontrado el 7 de julio de 1974 al pie de Lincoln Way, junto a la playa. Tauva Weiss, ahora de 88 años, estaba paseando a su perro Mundans y descubrió el cuerpo. El perro corría y lo seguí. Yo sabía que algo estaba mal. Vi a un hombre tirado allí y no se movía. Sabía que estaba muerto. Regresé a casa y llamé a la policía. A Chrisman le cortaron la garganta por tres sitios y lo apuñalaron al menos 15 veces. El inspector David Toskey describió el asesinato como uno de los apuñalamientos más atroces que jamás haya visto. La policía ahora creía que los tres asesinatos estaban relacionados, encontrando similitudes entre el asesinato de Chrisman, el apuñalamiento de Gerald Cavanaugh y el asesinato de Jay Stevens. Chrisman, que tenía esposa y dos hijos, se había estado quedando a pasar un tiempo con sus amigos, el señor y la señora Booker Williams, y había estado en la ciudad durante tres meses. Su cuerpo fue devuelto a Bamberg, Alemania, para su entierra. Según el sargento Elliot Blackstone, si los hombres homosexuales eran agredidos por ser homosexuales o les robaban, la policía pensaba que los hombres homosexuales se lo hacían a otros homosexuales, tanto como pensaban que las mujeres se lo esperaban cuando las asaltaban sexualmente. El 12 de mayo de 1975, casi un año desde el asesinato de Klaus Chrisman, el Dudler dejó otro cadáver. Frederick Elmer Kapping, de 32 años, de 1,80 m de estatura y unos ligeros 67 kilos, fue encontrado por un excursionista detrás de una duna de arena entre las calles Vicente y Ulloa. Su forense determinó que la causa de la muerte fueron heridas de arma blanca en la horta y el corazón. Había marcas en la arena que conducían a Kapping, lo que indica que lo habían arrastrado aproximadamente unos 6 metros. Kapping tenía una hermana que vivía en Port Angeles, Washington. El periódico local, el Port Angeles Daily News, publicó un obituario para él. Era un miembro del cuerpo médico en la armada y recibió una medalla de elogio por salvar a cuatro hombres bajo fuego en la guerra de Vietnam. Kapping era fácil de identificar porque, como enfermero titulado, el estado le había tomado las huellas digitales. Harald Gullberg fue la última víctima de Dudler y, a los 66 años, la de más edad. Fue encontrado el 4 de junio de 1975 en un campo de golf de Lincoln Park por un excursionista a 10 metros del sendero con un corte en el cuello. Sus pantalones estaban desabrochados y no usaba ropa interior. El San Francisco Chronicle informó que llevaba muerta aproximadamente dos semanas. Gusanos y larvas de mosca cubrían su rostro. Cabe señalar que Gullberg no era un hombre sano. Según el informe del patólogo, Gullberg sufría de cirroses. Era sueco y marinero de profesión. Estaba tatuado en ambos brazos. Según los registros de inmigración, entre junio de 1930 y julio de 1940, se detuvo en numerosos puertos, incluidos Boston, Puerto Vita, Cuba, Shanghai, Melbourne, San Luis Obispo, Yokohama y Liverpool. Se convirtió en ciudadano estadounidense el 15 de agosto de 1955. Cinco meses después de este último asesinato, el departamento de policía de San Francisco publicó un dibujo compuesto del sospechoso. Se trataba de un hombre conocido, según la policía, por frecuentar bares y restaurantes en las áreas de Upper Market y Castro. Era negro, entre 19 y 22 años, un metro ochenta de altura aproximadamente, delgado y con frecuencia usaba una gorra de reloj tipo marina. La policía creía que el asesino tenía una personalidad tranquila y seria, con una educación de clase media alta y una inteligencia superior a la media. Posiblemente fuera un estudiante de arte. Le había informado a un testigo que estaba estudiando arte comercial. Por desgracia, no se puede juzgar la calidad del trabajo de Dulder, puesto que sus bocetos nunca se mostraron en la prensa. La policía también creía que el sospechoso tenía antecedentes de dificultades mentales relacionadas con el sexo. De hecho, en un artículo se decía que tenía problemas de identificación sexual y estaba recibiendo atención psiquiátrica de forma ambulatoria. Según el Chronicle, le dijo a cada víctima, todos ustedes son iguales, con lo que se refería a los homosexuales. Los testigos se mostraron reacios a cooperar con la policía. Mi sensación es que no quieren ser expuestos como homosexuales, diría la inspectora Rotea Guildford unos años más tarde. En ausencia de un arresto, hubo rumores. El difunto Charles Lee Morris, propietario y editor de Sentinel, le contó al Chronicle sobre un hombre de Los Ángeles que se encontró con el Dulder. Estaba a punto de irse a la cama con un joven negro que se parecía al del boceto, pero cambió de opinión cuando un cuchillo cayó del abrigo del hombre. Numerosos informes de prensa mencionan a tres testigos supervivientes. Uno era un diplomático europeo asignado a Estados Unidos que, en mayo de 1975, se encontró con el sospechoso en un restaurante de Upper Market, donde estaba tomando un refrigerio de medianoche. Preguntó al diplomático si tenía cocaína. Regresaron al departamento del diplomático, donde el sospechoso la apuñaló seis veces. Por su parte, el diplomático negó haber tenido relaciones sexuales con el sospechoso. Otro testigo sobreviviente fue un artista de algún tipo que, según la policía, era a nivel nacional conocido. El tercero, descrito por el Sentinel como una figura muy conocida de San Francisco, abandonó la ciudad y, según los informes, no respondía a cartas ni llamadas telefónicas. La identidad de la figura conocida a nivel nacional es uno de los grandes misterios secundarios del caso. Más de 40 años después, encontrar a alguien que conociera a los hombres asesinados es tremendamente difícil. La edición del 16 de agosto de 1978 del Crusader, un periódico gay desaparecido hace mucho tiempo, puede haber sido el último en cubrir el caso del Doodler. En un artículo titulado La policía no está en ninguna parte de las matanzas de Doodler, el escritor se enfureció contra la inacción y la ineficacia del departamento de policía de San Francisco y lo criticó por no haber acusado a nadie. A día de hoy, y sin más datos que los anteriormente mencionados, el asesino probablemente haya fallecido, se haya trasladado a otra ubicación geográfica o continúa caminando por las calles de San Francisco, bebiendo en los bares de Castro y yendo a sus baños gay favoritos, tal vez planeando nuevos crímenes. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror.